Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. No ha sido un vlog hace como tres meses. Bueno, han pasado muchas cosas nuevas. Este vlog la verdad se compone como de varias partes porque grabé a principio de año, solo que nunca lo subí y me cambié de casa. Entonces hay como una parte del vlog que es como cambio de casa. Pues fui a Chile también. Como que este año he hecho muchas cosas pero no les he contado nada. Fui a Chile, viajé sola de nuevo. Así que también el vlog tiene eso. Estuve de cumpleaños, eso no lo grabé, pero estuve de cumpleaños. Ahora tengo 18, ya no soy menor de edad. En Canadá sí. Ya no soy menor de edad en casi todo el mundo, así que se vienen cosas. No, ahora son legales. El vlog quizás esté un poco desordenado. Voy a tratar de ordenárselos como en partes para que vayan entendiendo más o menos. Ahora vamos a empezar con la parte del cambio de casa, así que bueno, ya no voy a hablar más. Vamos a ver el video. Hola, ¿cómo están? Primero feliz año. Este es el primer video del año. Me acabo de despertar, así que por eso me veo así. Nuevo año, nueva casa. Y no les había contado que no íbamos a cambiar de casa. O tal vez sí. Ya ni siquiera sé, sé que les conté por Instagram. Victoria también en la misma ciudad. Ahora estamos en una casa. A mí me encanta. Toda mi familia no está porque trabajando mis papás y mi hermana fue al colegio. A mí me dijeron que me quedan en la casa porque quieren que siga ordenando un poco. No es como que me estén usando ya. No voy al colegio. Mañana voy a volver ahí. Son como las 8 y media, así que voy a hacer un desayuno. Y después voy a empezar a ordenar cosas y les voy a ir mostrando mi pieza, todo. Esta es la cocina, que es mucho más grande y es la que teníamos antes. ¿Te gustó la casa? No habla. No sé si hacerme como un omelette. O creo que voy a comer avena. Y les voy a mostrar cómo me la hago porque el otro día publiqué como una historia de mi avena. Y me preguntaron mucho cómo me la hacía, así que les voy a mostrar. El patio es grande, pero está muy feo. Es que más encima como llueve mucho. Hoy hace frío. Acá tengo mi olla. Vamos a ignorar esto. Voy a sacarlo de hecho. Yo voy a usar avena, leche, cacao en polvo, que voy a usar este que es de Hershey's. En Chile me compraba unos que venían en sobre, que eran, creo que marca gourmet. Y un plátano. Pero el plátano lo voy a moler. Bueno, me puse a ver TikTok y se me olvidó que les estaba mostrando. Les voy a contar entonces. Puse media taza de leche y media taza de avena. Medio plátano molido y el otro lo guardé para ponerlo después. El chocolate, una cucharada, nada más. Eso es todo lo que hice. Yo no lo estoy calentando hasta que se vea como suficientemente espeso como me gusta a mí. Cuando los saco de la olla y los pongo en un plátano, lo primero que hago es ponerle chispas de chocolate. Voy a poner estas que son chips. Y las pongo al tiro porque como está caliente la avena y las chispas son chocolate, se derriten. Entonces queda muy rico. Triste porque se me olvidó ponerle canela. No sé cómo. Siempre le pongo canela. Cuando le pongo chocolate también le pongo canela. Y se me olvidó. Y ahora estoy cortando plátano para ponerle. Y también le voy a poner frutilla. Así quedó mi avena. Es súper simple. Le faltó la canela, pero igual va a ser rica sin canela. Porque tiene chocolate y plátano. Cuando lo subo a mi historia me preguntan cómo lo hago y es muy fácil. Desayuno y justo me escribió el Rudy, que es mi productor, para llamarme. Así que voy a hacer mi cama primero. Y no le gustó mi cama. No es la misma. Es más grande. Esto va a sonar muy extraña, pero hice un intercambio con mis papás. Y me dieron la pieza más grande porque tiene el closet más grande. Porque yo tengo mucha ropa. Y también la pieza más grande tiene como esta ventana grande que me sirve como para iluminación para los videos. Y ellos se quedaron con una pieza también grande, pero no tan grande como esta. Y su cama es king. Su cama es gigante. Cabía en la pieza, pero sí era de raro como una cama tan grande en una pieza no gigante. Entonces me pasaron esta pieza y también pasaron su cama. Así que ahora tengo su cama, que es muy parecida a la mía, solo que la mía era más chica. Era como queen y esta es king, que en verdad es gigante. Y la pieza también es la más grande de la casa. Fue propuesta de ellos. De hecho me siento muy mal. Como que estoy feliz, pero me siento pésima por tomar esta pieza. No les quiero hacer un room tour oficial todavía. Porque esto es algún video separado para eso. Ahí está mi baño. Siempre he querido un baño dentro de mi pieza. Voy a tener una reunión. Porque es tan roja. Ya son las 10 y media, así que me quiero bañar, no quiero por bañar. Ah, yo agendé una reunión para ver como algo de vestuario. Pero lo agendé a una hora, que no me sirve porque tengo banda y se me olvidó que tenía que ir a la colegio. Pero ahí sí la podíamos correr para antes. Ojalá me digan que sí, porque si no va a tener que ser el otro día. Y quiero hacer esta reunión porque me interesa mucho ver esto, así que ya. Oficialmente me voy a ir a bañar. Y no sé por qué soy tan roja. A mi baño. Después voy a ordenar un poco. ¿Cómo le ha dado tanto tiempo? Ha pasado como unas semanas de que grabe ese video. Y ahora, ¿qué más? Ahora voy a empezar a hacer mi maleta. Me da mucha gracia hacerla, pero con música es más divertida. Aquí está. Voy a llevar solamente una grande. La voy a llevar abajo. La mía, que es como mi maleta personal. Es rosada. Es muy linda. Pero esa es para arriba, porque es más pequeña. Y se le prestó una amiga que viajó. Voy tres semanas. Quiero llevar otras cosas. Les voy a hacer un sneak peek de mi closet. Spoiler. Porque no les he hecho tour, pero este es mi closet. Así que voy a ver qué llevo. Empecemos. En Chile es verano. Así que tengo que llevar cosas de verano, pero quiero llevar todas mis jeans. Porque me encantan. Voy a empezar. Muestro cuándo haya avanzado un poco. Decidí el outfit que voy a usar. Voy a usar esos sweatpants y ese bronquio de mi merch. Porque hace frío acá todavía. Entonces, voy a usar eso. De hecho, debería llevar una chaqueta, pero me alata. Llevo esta nomás. Que es como sin mangas. Pero es porque es bonita. O sea, no creo que la use. Es que en Chile hace mucho calor. Entonces no tiene sentido llevar chaqueta. No debería llevar tantos pantalones porque no los necesito. Pero igual siento que los podría usar. Entonces llevo estos. Esos para San Valentín. Estos. Estos. Y estos. Y llevo un bikini por si acaso. Aunque no sé si voy a la playa, pero igual. Bueno, ropa interior. Eso por ahora. Voy a poner todo esto. En la maleta voy a ver cuánto espacio me queda. Aquí ha sido mi maleta. Esto no va a ir porque esta es la que voy a llevar arriba. Ahí está la ropa. Ahí están las zapatillas. Esa la voy a hacer mañana porque mañana es jueves y me voy mañana. Pero ahora estoy arreglando para el colegio. Así que nada que ver. Estoy aquí. En mi baño. Y mis clases son bailes y educación física. Entonces ya no puedo usar outfits lindos para el colegio. Pero puedo usar outfits deportivos. Así que voy a usar esta palera con estas calzas negras. Y creo que voy a ir con las Air Force. Porque para bailar me las tengo que sacar. Pero para educación física tengo que usar zapatillas. Y no tengo deportivas. Así que. Y me quiero peinar. Porque no puedo ir con el pelo suelto. Pero estoy muy mala peinando. Necesito como hacer un curso de peinar porque me estresa mucho. Voy a sufrir. Yo sufro con esto. Le paso horrible. Primero quiero que me quede la partidura bien. ¿Bien? Creo que sí. Está bien. Es demasiado difícil esto. No. Es que se mezcla con otros pelos. Estoy transpirando, chicos. No. Me quedo súper abajo. Yo quiero que me quede más arriba. Pero no importa. Ayuda. No. No, no. Le ponemos más de acá para ocultar eso. Se aceptan tips. Voy a terminar el otro lado. Voy a intentar terminar el otro lado. Pero miren. El problema es como acá arriba. Que me hago el moño. Y me queda como todo asortenado. Me dolió hacérmelo y sufrí. Y sudé. Y no me lo voy a asortenado. Me siento que me queda mal este peinado. Ahora que lo pienso. Me voy a poner lip gloss. Me voy a poner este. Me da como pena usarlo. Pero si lo piensas bien. Para eso son. Así que voy a usarlo. Bueno. Ahora estoy en el gimnasio. Ya fui al colegio. Hice todo. Sí. Tuve baile. Después tuve educación física. Y ahora estamos en el gimnasio. Y aún no almuerzo. Son como las 7. Hola. Es el día siguiente. Y ya es el día del viaje. Es jueves. No fui al colegio. Y me levanté como a las 9. Porque tiene que trabajar y hacer algunas cosas. Yo quería levantarme tarde. Porque era como mi último día. En mi cama. Y durmiendo. Porque no creo que duerma hoy. Y tampoco mañana. Pero no se pudo. Pero no importa. Ya me bañé. Porque yo quería bañarme. Quería bañarme como dos horas antes de salir. Porque sé que no me voy a bañar en dos días. Así que me bañé. Ya me sé que el pelo está seco. A mí llegó un mensaje. Que me atrasaron el vuelo. Voy a usar esto porque es ropa cómoda. Y tengo que ir con polerón y chaqueta. Porque hace frío. Y voy a caminar por Vancouver sola. Y de noche. Y hace frío. Y ya está mi mochila. Mi maleta también. Y almorcé. Y ahora tengo que esperar. Mi papá fuera de la notaría. Porque se dieron cuenta que no me hicieron el permiso. Que tenían que escribirme. Porque nunca me lo piden. Pero nos acordamos que una vez me lo pidieron. Entonces me lo fueron a hacer a la notaría. Y vuelven. Y después me van a dejar el ferry. Y ahí empiezo todo. Así que voy a esperar que vuelvan. Voy a intentar guardar esta chaqueta en mi maleta. Cuando llegue al aeropuerto. Pero necesito llevarla. Porque en el ferry mar. Y voy caminando también. Vamos chicos. Ahí está mi asistente. Llevando mi maleta. Ah, y le puse un globo rosado. Para identificarla. Llegamos al ferry. Me vinieron a dejar todos. Qué tiernos. Llego mi mochila que es como gigante. Estoy en el ferry. Ya me despedí mis papás. Tengo esto. Que es para entrar al ferry. Estoy como esperando afuera. Están todos haciendo filas. Porque yo no pienso hacer filas. Hasta que entran todos. Ahí me voy a meter recién. Me suponía que serán las 7. Pero son como las 6.56. Y aún no hemos entrado. Así que yo creo que va a salir después. Pero no estoy de por nada. Porque tengo toda la noche. Ok, ahora son como las 7.10. No ha salido el ferry. Estaba toda la gente esperando. Pregunté. Dijeron que estaba en el lugar correcto. Así que no es como que estoy en el lugar equivocado. Por lo menos. Pero dijeron que parece que estaba atrasado. No sé qué. Hasta las 8.30. Falta mucho para eso. Así que viene a una máquina. Para comprarme comida. Porque tengo hambre. Y adentro del ferry venden comida. Pero no puedo entrar. Pero no funciona. Lleva un rato cargando. Y no. Yo quería mis papás. Pero creo que no van a salir las papás. Ya va a empezar a embarcar la gente. Porque está saliendo la del ferry antiguo. De hecho me senté en el peor lugar. Porque estoy en la pasada. Literalmente. Estoy sentada en el piso. Pero como que no lo pensé bien. Porque mis pantalones son blancos. Y salen a la social. Como decimos estoy al lado del basurero. Miren. Toda la gente votando cosas del basurero. Ok. Miren. Por fin estaba empezando a embarcar. Me dio un poco de latas en la fila. Así que me paré recién. Soy la última de la fila. Pero me da lo mismo. Ya por fin. Nos estamos subiendo. Ok. Por fin me senté. Había un asiento. Pero saben que soy muy inútil. Porque me dieron una bandeja. Para la comida. Que por eso que va a fritar. Una galleta y un agua nada más. Porque no quiero comer como pollo frito. Y no me gusta nada más lo que hay. Pero sé que la bandeja. Y me decimos voy con la maleta. Con la mochila. Y con un agua. Y me sentí muy inútil. Porque yo no podía caminar. Pero lo logré. De alguna forma llegué. Lo logré. Así que ya me bajé. Y ahora voy a comprarme tickets de bus. Para el bus que me lleva hasta el metro. Bueno. Logré sacar una tarjeta. Para el bus. Y para el metro. Funciona para los dos. Pero tengo que esperar a que llegue el bus. Y sé que llega a las 11. Y son como las 10. Y el último metro es a las 11.45. Entonces si no alcanzo. No alcanzaría el metro. Ya me bajé del bus. Y ahora estoy yendo a... A tosión de metro. Llegué a la estación. Ustedes saben como soy yo para perderme. Me pierdo todo el rato. Mi papá me dijo que es lo que tenía que hacer. Entonces me dijo como el nombre de la estación. Y me dijo va a haber una antes. Que se llamaba muy parecido. Pero no te bajes en esa. Entonces yo venía con esa mentalidad. Llegué a esa. Vi que todos se bajaron. Y dije como algo está mal. Mi papá me dijo que no me bajaron en esta. Pero todos se están bajando. Y después cambió. Y decía como que iba para la otra dirección. Entonces yo me bajé y seguí mi instinto. Y lo logré. Así que alguna vez en mi vida. Que mi instinto me sirva. Y ahora estoy llegando al aeropuerto de Vancouver. Ya lo logré. Estoy en el aeropuerto. Por fin. Estoy muy feliz. Está bien bueno. Ah, ya no está. Oigan como que no funciona. El asesor me lo apreté el 3. Y no pasó nada. Si aprieto open. Ay. Estoy en el mismo lugar, ven. Creo que siempre estuve en el 3. Soy estúpida. Siempre estuve en el 3. Es que vergüenza. Son las 12.20. Ya localicé mi counter. Así que voy a quedarme aquí. Está como. No sé por qué mi abuela. Ahora está atrasado a las 9. Entonces voy a esperar. Está como a las 6 de la mañana. Para ir a hacer el check-in. Yo estoy en mi cama. Está en mi cama. Buenas noches. Ah. Lejé mi mochila ahí. Mi maleta ahí. Pero me da miedo que me la rompen. O sea, no creo. Que estaba en Canadá. Pero igual. Son las 2 y media. Así que voy a tratar de dormir. Son las 2 y media. Dormí como una hora. Y me llegó un mail. Que atrasaron mi vuelo más. A las 1 de la tarde. El problema. Pero diría es mi segundo vuelo. Entonces fui a esperar a que llegue gente a los counter. Para preguntarles si me van a cambiar el vuelo. Me puse lentes porque no veía nada. Son las 4.20. Y estoy yendo como más cerca del counter de American Airlines. Porque esa es la aerolínea que voy a tomar. Y la última vez que revisé fue hace como media hora. Y no había nada en el counter. Pero voy a ir a ver ahora. Fui. Me pasaron como un pasaje para otra aerolínea. Yo estaba con American Airlines. Y me dieron para Air Canada. Supuestamente gratis. Pero quizás me dijeron que me hagan pagar la maleta. Siento que yo ya pagué la maleta. Oficialmente son las 5 de la mañana. En Air Canada me... Como que me validaron el vuelo. No me voy a aceptar mi maleta. Porque falta mucho para el vuelo. Porque son las 5 y sale a las 2. Así que me dijeron que me volviera. Cuando se estaban 4 horas. Le pusieron la etiqueta a la maleta. Ok, resulta que está abierto acá. El patio de comida está el Tim Hortons, el Subway y el Starbucks. Y yo quiero un pan. Así que voy a comprar uno de los Starbucks. Porque los del Tim Hortons no me gustan. Miren, será mi asiento un ratito. Y ya la está para carregar. Así que está perfecto. Ya. Mi desayuno oficial de hoy a las 5 de la mañana. Es un pan, queso, huevo se supone. Pero no son tan huevo. Bacon. A mí no me gusta el cocino. Pero no hacen niña el pan. Si no le podían poner el jamón. Igual me lo voy a comer. Estoy debatiendo si comprarme un café o no. Si no me gusta tomar café porque siento que me mancho los dientes. Pero no dormí. Voy a dejar mi maleta aquí. Ojalá no me la roben. Pero estoy en Canadá. Así que no creo. Timis. Ya me voy a pedir un Ice Cat. El Ice Cat seguraron como 3 segundos en hacer. O sea, eso es muy rápido. Voy a editar. Estoy haciendo colegio. Para ciencias. Sé que nunca lo voy a hacer. Así que lo voy a hacer ahora. La verdad es que no hice más ciencias. Pero fui productiva. Estoy siendo productiva. Porque cuando uno tiene música. Tienes que declarar tus obras. Para que te den los derechos si suena en la radio. O en cualquier parte que suena. Y yo nunca lo hago porque soy una floja. Por fin lo estoy haciendo. Porque hay que ser productivo. Así que estoy aquí en la SSD. Hasta ahora son las 9. Así que voy a ir a tratar de ver si puedo dejar mi maleta. Porque según yo ya debería poder. Porque el embarque es a las 1. Que ya pasé por policía. Y entregué mi maleta por fin. Así que yo no la tengo. Me estoy yendo a mi gate. Que es la C. Ya fui a mi sala de embarque. Pero me devolví. Porque es tan temprano. Igual la están usando para otro vuelo. Y después viene el mío. Ya van a ser las 10. Y embarcamos a las 1. Y me fui a mirar. Pero este aeropuerto es medio fome. No tiene tantas cosas. Y no sé a dónde ir. Tengo como hambre de nuevo. Que tengo ganas de almorzar. Porque desayunar a las 5. Pero no sé si almorzar o no. Porque es demasiado temprano. He paseado aquí como 5 veces. Hay como 3 lugares para comer. Y ninguno me gusta. Me compré unas papas. Si el vuelo me da hambre. Me compro algo en el vuelo. Si no. En la noche cuando llego a Toronto. Como de nuevo. Que queda como 1 hora y media. Para empezar a embarcar. Estoy feliz. Quiero cambiarme de calcetines. ¡Otraje! Pero no creo que vendan. Aleluya. Porque en la otra tienda que fui. Costaban 17 dólares. Es mala señal que no diga. No podía estar un día entero. Sin cambiar mi calcetina. Así que me compré calcetina igual. Estos costaron 16 al final. Con los taxis. Así que me los voy a poner. Porque mis pies nunca están sucios. Bueno aquí estoy con mis calcetines limpios nuevos. Creo que me voy a sacar los zapatos un rato. Voy a ir a sentar y me los voy a sacar. Para que respiren. Creo que es el momento más feliz de mi día. Porque ya están llamando a mi zona. Por fin. Por fin. Miren me subí. Yo no escogí los asientos. Porque me los cambiaron ellos. Y no me dijeron cuál eran. Pero me tocó ventana. Y nunca yo me escogí ventana. Porque si me ganas de ir al baño. Me gusta tener como el de allá. Pero me da lo mismo. Porque son como 4 horas y media. Además es que me tocó ventana. No hay nadie al lado mío. Algo bueno. En este viaje hasta ahora. Un rescue. Un rescue. Un rescue. ¡Suscríbete al canal! Y me caí ahora un mensaje que me atrasaron el vuelo como media hora Y acabo de revisar y hay menos 20 grados afuera Me bajé al avión por fin No extrañaba este aeropuerto Pero lo bueno es que me lo atrasaron O sea, igual tengo que llegar porque igual es justo el tiempo Pero me atrasaron así que no estoy tan... No estoy corriendo por lo menos porque no quería correr Ok, aquí estoy subiendo la escalera No puedo creer que hay menos 20 grados afuera Ok, ahí está 22.55 se alegra Y por fin llegué a esta parte Y es exactamente la misma parte donde he tenido que esperar la otra vez Quiero subir al avión Ya aterrizamos El baño primero fue como arreglarme Me puse una y dos calcetí Y arreglé un poco Y hace mucho calor de 29 grados Tuve como 20 minutos el baño Así que vio buscar recién mis cosas Y ya no hay nadie buscándolas Pero supongo que van a estar igual Ya hace mucho valor Aquí estamos existiendo Sé que el vlog fue muy largo Pero la verdad es que habían pasado muchas cosas Desde que había hecho un video Bueno, mi cumpleaños lo celebré aquí en mi casa Nomás con mi familia Y de hecho esta semana he estado en vacaciones de primadera Porque acá ya está empezando la primavera Aunque aún hace frío Tuve un tiempo para ser súper productiva Hice muchas cosas Igual me relajé un poco En dos días ya vuelvo al colegio La gente que ha estado atenta igual a mis redes sociales Ya como que no se han perdido de nada Porque igual siempre publico todo Espero que les haya gustado mucho este video Vayan a escuchar los lanzamientos nuevos Que salió congelados Lo mejor te vas Y ahora pronto se viene otro Así que están todos invitados a escuchar mi nueva música Y todo lo que se viene Quiero mucho Chao Chao camarita migra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!